Hola, bienvenidos al curso Informática Aplicada a las Ciencias Forenses. Me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a continuar con el tema 2, dispositivos y sistemas informáticos, concretamente hablando de software. El software puede ser de distintos tipos. Tenemos el firmware, la BIOS o ROM, que normalmente es software que no se suele modificar, que no es modificable o que directamente no es modificable. Y digamos que son instrucciones, es una memoria que contiene las instrucciones básicas para que el ordenador o dispositivo arranque. Actualmente en los dispositivos móviles, en el firmware también almacena un sistema operativo y cuando sale una nueva actualización del firmware, pues tenemos que reiniciar el dispositivo y estar un buen rato esperando a que se actualice. Porque está modificando esta parte del dispositivo, del software, que no es usualmente modificable y normalmente tiene controles para evitar que se modifique así a la ligera. Por otra parte también tenemos el sistema operativo. El sistema operativo no es más que otra aplicación que nos ayuda a gestionar los recursos de un sistema informático, de un ordenador, como son los archivos, los dispositivos, los usuarios y dan herramientas para que otras aplicaciones puedan realizarse con más facilidad. Si no tuviéramos sistema operativo, una aplicación se tendría que preocupar por qué tipo de monitor tienes, por qué tipo de teclado tienes, por qué tipo de ratón tienes, es decir, por qué tipo de dispositivos tienes y programarlos para cada tipo, pues sus diferentes características. Eso lo gestiona el sistema operativo de forma nativa y nos permite que las aplicaciones digan yo quiero coger información del teclado y le da igual qué teclado es. Es el sistema operativo el que se encargará de interpretar las señales del teclado y dárselas a la aplicación de forma que lo entienda. Es una capa intermedia. Por eso necesitamos en los sistemas operativos instalar drivers, que no son más que otras aplicaciones que se instalan en el núcleo del sistema operativo que le permiten a éste interpretar las señales que reciben de los dispositivos y utilizarlas de forma estándar. Las aplicaciones, por su parte, pues haciendo uso de los recursos que le ofrece el sistema operativo, pues nos permite mostrar ventanas, realizar acciones y hacer ciertas tareas específicas. Por ejemplo, si utilizamos un editor de textos como el Microsoft Word o el Open Office, pues nos permite escribir textos con distintos formatos. Si utilizamos el navegador, como es el Firefox, el Chrome o el Internet Explorer, pues nos permite navegar por Internet si tenemos, por supuesto, conexión a Internet. Y después tenemos aplicaciones que tienen interfaces de usuario, como las anteriores mencionadas, pero también tenemos aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y que no suelen, o que su función principal no es la interfaz de usuario. Por ejemplo, un antivirus, un sistema antivirus o un sistema anti-malware, lo que hace es estar ahí en segundo plano, sin molestarnos, pues intentando encontrar algún virus o algún archivo con un software malicioso que pueda ser un problema para nuestro dispositivo. Los sistemas operativos, como ya he mencionado, son lo que controla el hardware. Y hay muchos sistemas operativos. Por ejemplo, tenemos el Windows, el Linux o OS X, que son para ordenadores sobre mesa. El OS X sería para ordenadores tipo Apple y Windows y Linux para el resto. Después tenemos ordenadores, sistemas operativos para dispositivos portátiles, como Android, como sistemas iOS, como el Windows Phone, pues para dispositivos móviles, como tabletas, etc. Pero en este curso vamos a trabajar bastante con Linux. Y para saber un poquito de Linux, pues tenemos que saber que al ser un sistema libre, en donde cualquier persona se lo puede descargar y hacer las modificaciones que quiera, pues por fortuna tenemos un montón de Linux y no solo tenemos uno. Cada empresa o cada asociación o cada particular que ha querido montar su propio sistema Linux, pues lo ha podido hacer y por lo tanto tenemos un montón de sistemas Linux para todo tipo de cosas. Los más conocidos es el Ubuntu, o el Debian, el Fedora, el OpenSUSE, el Red Hat, el Mandriva, pero hay una infinidad más. Nosotros nos vamos a centrar en el Kali Linux, que es un sistema especializado para las ciencias forenses. Y es que en Linux hay sistemas para todo. Como vemos en la imagen, pues estos son un montón de logotipos de distintas distribuciones de Linux que te vienen con un núcleo que es el Linux, pero con distintas aplicaciones que contienen. Y algunas, por ejemplo, son especializadas en sonido o en música, y tienen un montón de aplicaciones para música, otras para diseño gráfico, otras pues para servidores, y la que vamos a trabajar nosotros, que es Kali Linux, es para informática forense, hackers, etcétera, etcétera. Las aplicaciones pueden ser de dos tipos. Aplicaciones locales o aplicaciones remotas. Las aplicaciones locales son las que se ejecutan en nuestro ordenador, y las aplicaciones remotas son aquellas que se ejecutan en ordenadores remotos. Por ejemplo, de aplicaciones locales serían Blog de Notas, el Microsoft Office o el Open Office, el Photoshop, los navegadores que se ejecutan en nuestra máquina, pero hacen uso de recursos que hay en Internet, aunque la aplicación, que sería el navegador, se esté ejecutando en nuestra máquina. Después tenemos aplicaciones remotas, que son aplicaciones que ejecutamos en otros ordenadores. Por ejemplo, centros de cálculo, donde podemos lanzar experimentos o cálculos muy complicados, sistemas de Telnet, que nos permiten conectarnos a una máquina, por ejemplo, del trabajo, y hacer operaciones en esa máquina sin estar físicamente allí, o el SSH, que es lo mismo, pero para Linux, aplicaciones web, por ejemplo, como el Facebook, el Twitter, YouTube, Google Drive, todas estas aplicaciones se están ejecutando en los servidores, en otras máquinas. Pero aparte de estos dos tipos de aplicaciones, también tenemos distintos tipos de arquitectura de aplicaciones, que es cómo se diseñan las aplicaciones. Tenemos aplicaciones con arquitectura local, que solo sirven para trabajar de forma local, como puede ser el Microsoft Office, o el Photoshop, o los navegadores, que yo puedo trabajar con ellas solamente de forma local. Si yo tuviera archivos HTML, en mi máquina, archivos de páginas web, yo podría con el navegador navegar por ellas sin tener que conectarme a Internet. El Photoshop lo podemos utilizar sin tener conexión a Internet. Y después tenemos aplicaciones cliente a servidor, donde, por ejemplo, Facebook, Twitter, YouTube, son aplicaciones típicas de cliente a servidor. Nuestro cliente sería el navegador, que aparte de una aplicación local, también es una aplicación cliente. Y después tendríamos la parte servidora, que es la que vemos cuando nos conectamos a Facebook, o a Twitter, o a cualquier página web que encontremos. Después tenemos aplicaciones punto a punto, que son aplicaciones que ya no se conectan con servidores de Internet, sino que a través de Internet se conectan con otro ordenador personal y intercambian información directamente, sin pasar por servidores intermedios. Estos son los famosos como el Emule, el Edonkey, Torrent, algunos programas de mensajería, no todos, porque algunos sí que utilizan el servidor central. Y después tenemos aplicaciones distribuidas, que son aplicaciones que lo que hacen es ejecutarse en varias máquinas al mismo tiempo. Y un ejemplo muy característico de este es el SETI at Home, que es una aplicación que nos permite, en los tiempos muertos de nuestro ordenador, pues hacer cálculos para intentar encontrar vida inteligente en el espacio. Bueno, no solo vida, también estrellas raras que tengan efectos raros. Y puedes, utilizando estas aplicaciones, hacer ciencia ciudadana, simplemente instalándote el SETI at Home. Y con esto, terminamos ya la segunda parte del tema 2, dispositivos y sistemas informáticos centrados en software. En breve, sacaré las siguientes partes, así que te animo a verlas si quieres saber más sobre sistemas informáticos.